Un saludo muy especial para todas y todos los dubilenses, para la comunidad educativa, de las instituciones, del orden oficial y privado de nuestro territorio. El gobierno departamental que preside el doctor Carlos Julio González Villa, en su plan de desarrollo El Camino es la Educación, ha establecido como programas estratégicos la construcción de un territorio en paz, un territorio más humano, un territorio más social y un territorio más productivo. Por eso la educación es el eje transversal que permea toda la gestión de nuestro gobierno y tenemos claro y la convicción que la educación es el único y el mejor motor para la transformación social y para la construcción de paz. La paz es un bien superior que debe motivarnos a todos y todas las dubilenses para que de todos los escenarios donde nos encontremos, hagamos muestra de reconciliación. Por eso, con gran entusiasmo, con gran interés, nos acogemos al llamamiento que ha hecho el doctor Julián de Subiría para que este 30 de agosto participemos todos, absolutamente todos y todas, en la jornada de reconciliación que se realizará el 30 de agosto a partir de las 3 de la tarde. Es un espacio de encuentro, es un espacio de abrazo, es un espacio de manifestarle a nuestros niños, a nuestras niñas, a los padres de familia, a todas las personas con quienes interactuemos, el afecto, el amor y la vocación grande que tenemos para que en Colombia tenga asidero la paz, el perdón y la reconciliación.